Juan Comprés, diputado del PLD por esta provincia de Duarte, asegura que en cualquier momento los conflictos que existen en esa organización política serán resueltos y que las candidaturas para el 2020 no se verán afectadas. Y un partido con tradición, 44 años, 45 años cumplirá en diciembre ahora, un partido adulto con 20 años de gobierno, pocas contradicciones tenemos, debiéramos tener muchas más, donde quiera que haya un conglomerado humano hay contradicciones y nosotros siempre la hemos tenido hasta cuando éramos un partido pequeñito. Yo tengo 37 años de partido, antes era lo interno, barríamos hacia adentro, ahora barremos hacia afuera, el mundo ha cambiado, ya los medios de comunicación usted no puede ocultar nada, en 30 segundos lo que hacemos aquí, usted lo publica ahora mismo y lo ven en Japón. O sea, nuestro partido está viviendo un proceso que se identifica con lo que es el escenario político actual, hay una lucha interna, las cosas se ven oscuras, pero nunca es más oscuro que cuando va a amanecer, decía Juan Bosco. Asegura Comprés que él es un luchador por el desarrollo de esta provincia. Bueno, estamos trabajando, trabajando en lo que nosotros sabemos hacer, sin muchos aspavientos, sin muchas estridencias, como es nuestro estilo, trabajando con una hormiga, trabajando con el deporte, trabajando con la cultura, trabajando en el escenario nuestro en Santo Domingo, que es legislando, trabajando en las comisiones y trabajando por leyes positivas para este país. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.